¿Qué es el valor de la vida? En las últimas semanas hemos venido hablando de valores y hemos utilizado como referencia la misma palabra valores. Hemos querido ponerle a cada una de estas letras la inicial de uno de los valores de los que hablamos. Obviamente estos valores, el valor de la vida, el del amor, el valor de la libertad, el valor de lo obvio, el valor del reconocimiento y la gratitud, el valor de la educación y el valor de la solidaridad no son los únicos valores posibles, hay muchísimos más. Habría mucho para hablar y ojalá lo hagamos ustedes y yo. Pero lo importante no es tanto de qué valores hablemos, sino tener presente, consciente y absolutamente ser fieles a esta necesidad de no olvidarnos de nuestros valores, de no abandonar nuestra postura ética, de no ser desleales a nuestros principios. Un humorista en Argentina hablaba de un hombre miserable, canalla, que había escalado un lugar de bastante poder en medio de un desquicio político de un momento triste de Argentina. y él decía, riéndose de todos nosotros, que no era un problema de que él no fuera fiel a sus principios, es que carecía de ellos. Cuando uno carece de principios no puede enarbolar un futuro, no puede enarbolar una vida, no puede pensar en los demás. Cuando uno se olvida de sus principios, entonces nunca tiene un buen final. Y es importante que nosotros nos ocupemos de estas cosas tan importantes. Déjeme que le cuente hoy una pequeña historia para reírnos de nosotros mismos. En una farola, en una noche muy oscura, un hombre pasado de copas, da vueltas alrededor de la farola mientras mira en el suelo, como buscando algo. Un policía se acerca, ve que el hombre casi no puede mantenerse el equilibrio, y le pregunta qué busca. Y el hombre le dice, casi con dificultad para hablar, que ha perdido su llave y que no puede entrar en su casa porque se le ha caído su llave y ahora no la encuentra, y la está buscando y no la puede hallar. El policía le dice, mire, recuéstese contra el muro, porque si usted sigue así, se va a golpear la cabeza, déjeme que yo lo ayude. El hombre se recuesta contra el muro y el policía empieza a dar vueltas alrededor de la farola mirando con atención cada milímetro del suelo, buscando la llave. Pero no la encuentra. Finalmente se decide a preguntarle al hombre, oiga, ¿estás seguro que la perdió por acá? Y el hombre dice, no, 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 la perdí tres calles más arriba. Dice, pero ¿por qué la busca acá? Dice, porque acá hay luz. Parece que a veces perdemos de vista la importancia de lo sensato que significa buscar las cosas donde uno las ha perdido. No podemos seguir buscando nuestro futuro que hemos perdido cuando desconocimos el valor de los principios. Hace falta buscar donde nos perdimos. Hace falta recuperar el valor que tienen los valores y los principios éticos de la sociedad. Dejémonos de buscar donde hay luz. Busquemos donde perdimos el rumbo. Piensa por un momento en algunas cosas importantes de la vida. La verdad, el amor, la libertad, el orgullo de ser quien eres, la responsabilidad que implica ser libres, la entrega y el compromiso de la vida, y tu capacidad de servir a otros, de ayudar a otros que te necesitan. Si repasan las iniciales de estas cosas que dije, verdad, amor, libertad, orgullo, responsabilidad, entrega y servicio, te va a quedar formada la palabra valores. De eso se trata un mundo mejor. De rescatar valores que para todos son imprescindibles y que para todo momento son necesarios. ¡Suscríbete al canal!